Por aparentemente utilizar su cargo para ocultar su participación en conductas delictivas y cometer hartos relacionados con el tráfico de estupefacientes, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exalcalde y exsecretario de Gobierno de Maicao, La Guajira, Kevin López Barrios. El proceso disciplinario se inició tras las capturas con fines de extradición de López Barrios el pasado 14 de agosto durante un operativo de la Policía Nacional. Al tener el requerimiento por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía y Policía Nacional información relacionada con el proceso que terminó con la captura del funcionario que permite evidenciar que se valió de su condición de servidor público para la comisión de los delitos que motivaron su apresión. Informó Diego Jiménez para CTV Barranquilla.